Oye, me gusta tu blusa color morado. A mí me gusta mucho el morado. A ti te gusta el rosado. Podemos hacer cambio un día. Tú me prestas tu blusa y yo te doy mi vestido. Y te regalo unas pulseras. ¡A la Clarisa! Un fuerte abrazo para Clarisa y para Nancy que nos están acompañando. Muchas gracias, Nancy, por estar con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Domingo, nueve en punto. Nueve en punto. Y también el sábado vamos a estar en repetición a las nueve de la mañana por Guatevisión. Bueno, ya lo saben. Gracias, Nancy. Te quedas haciendo las compras porque aquí seguro que todos se encuentran. Sí, seguro. Aquí quieren hacer compras, chicos. Aprovechamos de una vez. ¡Ah! Buenísimo. Tenemos bastantes cosas que comprar. Gracias por estar acá con nosotros, Nancy. Te queremos mucho como siempre. Y ustedes no se vayan. Tenemos una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos, híjole, se viene muchísimo más. Y también regalitos. Así que nos vamos allá con ustedes a la mesa. ¡Súper! Muy bien, aplausos para ellos, por favor. Y nosotros seguimos acá en esta mesa. La familia, cuando la comida es abundante, hay que abrirla, ¿verdad? Y queremos hacer buenos regalos, ¿sí o no? Seguimos con los regalos aquí en Viva la Mañana. Y ya tenemos a tres participantes que han venido desde fútbol. ¿Venimos a cuatro? ¿Cinco? ¿Dos, tres, cuatro, cinco? Hay cinco regalos, claro que sí. Vamos a empezar con usted, por favor. Ahí está. ¿Tu nombre cuál es? Ah, Sofía. Sofía. Sofía, yo te leí que una vez. Ahí está. Gracias, Mari. Bueno, a ver. Ok, este es medio fácil. Ciudad del Occidente en que nació Verónica de León Regi. ¿Dónde nació Verónica? En Chela. ¡Ah, qué raro! Sí. ¡Se va al cine, señora! ¡Se va al cine! ¡Se va al cine! ¡Se va al cine a Chela! ¡A Chela! Gracias, doctora Soña, puede regresar a tu lugar también. Gracias. Muy bien, ahí está. Vamos a continuar. ¿Cuál es su nombre? Marta. Muy bien, Marta. Ah, yo, no, yo esperé que delícalo a usted, ¿o qué le estoy pasando ahí? Barajeáselo, barajeáselo. Ahí está. Ok. Muy bien, Marta. Vamos a ver, y la pregunta de la señora Marta, dice así, ¿cuál es el nombre de la presentadora del clima de Guatevisión? ¡Ay, qué fácil! A ver. ¿Cómo se llama la presentadora del clima de Guatevisión? Sí sabe quién es, sí sabe quién es, quién es. La que está enfrente, aquí está. ¡Ah, ella! ¡Muy bien! No, no. Ah, Marisol Padilla. ¡Wow! ¡Muy bien! Pero también tenemos otro presentador del clima. No, no, pero era usted, niña, la que le estaba haciendo. ¡Mire qué bonito, señora Marta! Miren qué lindo regalo, Marta. Gracias de Guatevisión con chocolatitos, ¿ok? Gracias, yo lo tengo. Muy bien. Gracias también, a ver, fue de reciclismo, ¿verdad? ¿Cómo se va? Están difíciles las preguntas hoy. Vamos por acá, a ver, elige la carpeta que quieras. Amarillo, para la suerte. Muy bien, muy bien. Esto va a la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Ah, muy bien, a la leo yo entonces, suerte. Gobernación Departamental. Cante un pedazo de la canción de cumpleaños de Viva la Mañana. ¿Quién va a cantar conmigo? Ah, bueno, yo canto contigo. Sí, todos. A ver, empieza, ¿cómo empiezas? En Viva la Mañana te deseamos. ¡Salud! Que pases un feliz cumpleaños. Sí, qué bonito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchas felicidades, ahí está. Gracias. Ganó su premio como debe ser, ¿verdad? Seguimos por acá entonces, a ver los sobrecitos. Sobresotes. Sobresotes. Mucha suerte. A ver, vamos contigo. ¿Qué nervios, señoras y señores? Son, 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 son. ¿Cómo te llamas? Elisa. A ver, Elisa, a ver, Elisa. Diga el nombre de dos presentadores del equipo de Noticiero Guatevisión. Ricardo Santander y Alejandro Vidal. Muy bien. Del Noticiero Guatevisión. Viva la Mañana. Ay, perdón. Del Noticiero. No importa ahora. No importa. No importa. María Luisa Gómez. Sí, muy bien. ¿Otro? 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 ¿Quién sea? Todos. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Qué me falta? Enrique, gracias. Enrique, gracias. Muy bien. Emilio, gracias. Enrique. Sí, sí, sí. Está planteado. Sí, sí. Diz Téfano, señores. Diz Téfano. Muy bien. Bueno, más conocemos al equipo. Vamos a ver, ahí está. Elija un. Gracias por participar. Oye, déjenos su número. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pregunta. Ahí está, bien sencilla. El nombre del quinto presidente de Guatemala. No. No, son mentiras. Mencione el nombre de tres lagos de Guatemala. Tres lagos. Lago de Atitlán, Lago de Amatitlán y... de Izabal. ¡Ay! Me encanta, me encanta la gente. Es que las cámaras lo ponen nervioso a uno. Por favor. Una señora aquí está reclamando que no se escucha nada. Dice que venga, que venga. Que venga, que venga a participar. Venga a reclamar. Venga a reclamar. Por favor. Qué guapa, qué guapa. Hola. Venga para acá. Hola. ¿Cómo le va? Bien. Hola, ¿tú eres? Ricardo. Vamos a participar, ¿sí? ¿Quiere participar en el concurso? Son compatriotas, creo yo. ¿Cuál es el que son compatriotas? Porque no sé leer ni escribir. Ahí está. Se me va a complicar. Ahí está, vamos. ¿Cuál es su nombre? Elsa de Fernández. Doña Elsa, bueno. ¿De dónde es Elsa? ¿De dónde es Elsa? ¿De dónde es Elsa? Bueno, yo soy más guatemalteca que uruguaya. Ah. ¿Dónde decía ella? Sí, en Uruguay, pero llevo 46 años en nuestra hermosa tierra. ¿Y el acento se ve rico todavía? ¿El acento? Sí, un poquito. Elija su carpetita. ¿Y me permiten? Sí, con mucho gusto. Soy dueña de la zapatería Franco Española. ¡Ah! ¡Qué lindo, muy lindo! A ver el calzado que trae hoy. A ver, a ver. ¡Qué lindo! ¿Quiere llevar su regalito o no? A ver. Elija, elija, elija una carpeta. Perdóname, pero como nunca usé esto. Pero parece para que le escuche, para que le escuche el público. Ahí está, así es la televisión. El naranja, que es el color de moda. Perfecto, a ver, yo le veo la pregunta si quiere. Ahí está. Díganos cuatro ingredientes del fiambre, ya que es tan guatemalteca. Ah, bueno, del fiambre o guatemalteco. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Bueno, salchichas. Sí. Permítame. Remolacha. Sí. Muy bien, colorado. Ay, dígame. No me recuerdo. Chorizo. ¿Y qué más? Pacaya. Pacaya. ¡Muy bien! Se ganó un par de zapatos de Torre Blanca, la señora. El franco es española. No, no, no. Ahí está. Ya se lo vimos. Ahí está. La competencia. Se llevó un par de zapatos de la competencia, dice Ricardo. Se llevó un regalo. También le quiero presentar a mi marido, que también es guatemalteco, pero español. Y que está muy cómodo ahí en la sala. Está muy cómodo. Está bienvenido. Le damos un cafecito al caballero, porfa, porque para que está tan cómodo ahí. Si quieren que haya suyo. Yo le llevo su cafecito al equipo, a hacer estilo. Gracias. Está muy bien. Bueno, nos vamos a la pausa, señoras y señores. Están viva la mañana, en vivo, desde La Pradera. Fuerte de aplauso, ya volvemos. Vamos.